Ante nada estamos reclamando pago atrasado del incentivo de la Argentina Trabaja de parte del municipio, mejoras en los barrios y también frescos, alimentos que no nos vienen dando, que nos vienen boludeando bastante hace tiempo, hace como desde el año pasado y bueno, por eso tomamos esta medida para que nos den pelota. Ustedes son trabajadores de cooperativas de Berizo. Así es, sí, somos de la Argentina Trabaja, de Berizo y bueno, estamos acá porque realmente ya es inaguantable, hace dos meses que no cobramos y las familias no llegan a fin de mes y estamos acá reclamando lo justo. Ustedes siguen trabajando. Sí, sí, estamos trabajando. Hace dos meses que no perciben sus salarios. No, no, no y encima bueno, vas y te atienden mal, te golpean la puerta, te boludean, te dicen vení mañana o te tratan mal, es como que no, no hay respuesta. ¿Cuántas personas son las que trabajan en esta cooperativa? En la cooperativa somos alrededor de 150 familias más o menos. Y hoy están dependiendo de esto y tienen un atraso que les complica mucho. Y sí, sí, la verdad que sí porque como te digo, todos los días tenemos que ir al negocio y hace falta comprar las cosas básicas del día a día, la leche, el pan, todas las cosas que se consumen. ¿El intendente los ha recibido, los está escuchando, a ver qué pueden hacer? Ahora fue un grupo de gestión a ver qué onda. Así que bueno, igual de todas maneras el corte no se va a levantar hasta que no haya una solución. Así que estamos esperando novedades de los compañeros y bueno, esperemos que se pueda solucionar. Que les puedan estar al día en cuanto a los salarios y en cuanto a todas las cosas que ustedes necesitan. Y sí, porque sí, en realidad estamos peleando lo justo, digamos, y pidiéndolo justo. Sé que por ahí hay mucha gente que se enoja o algo, pero bueno, es la única manera que tenemos nosotros de hacernos escuchar. ¿Qué trabajo realizan ustedes en la ciudad de Berizón? Mantenimiento de espacios verdes, limpieza, barrido, de todo un poco.